La depresión afecta a unos 350 millones de personas en el mundo y su prevalencia en el país es de aproximadamente el 9%, afectando de manera más frecuente a mujeres y adultos jóvenes. En San Luis Potosí, 1,903 personas acudieron a su centro de salud en 2022 por diagnóstico de depresión y 681 personas fueron referidas a los Centros Integrales de Salud Mental por esta misma causa, lo que coloca a la depresión como el principal diagnóstico en salud mental por el que las personas solicitan tratamiento. Sin embargo, por desconocimiento, vergüenza o miedo, se estima que más del 50% de las personas que la padecen no acuden a tratamiento o no reciben la atención adecuada. Con la finalidad de sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad, cada 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, señaló la maestra Lucero Torres Moreno, responsable del Programa de Salud Mental de los Servicios de Salud de Gobierno del Estado. Agregó que la depresión representa un grave problema de salud pública, está asociada a una reducción en el funcionamiento de las personas, una mayor mortalidad y un importante impacto en costos económicos y sociales. Torres Moreno mencionó que existen múltiples factores asociados al desarrollo de un episodio depresivo, los cuales se pueden agrupar dentro de un modelo biopsicosocial que incluye causas genéticas, enfermedades médicas, padecimientos psiquiátricos, concombinantes como el consumo de sustancias, los trastornos de personalidad y los trastornos de ansiedad, trauma durante la infancia o la edad adulta, bajo apoyo social, problemas conyugales, relación distante o conflictiva con los padres, eventos estresantes, etc. Por lo que se considera que una persona tiene depresión cuando presenta un estado de ánimo triste la mayor parte del día, falta de interés o placer en casi todas las actividades, disminución o aumento del apetito, dificultad para dormir o exceso de sueño, sensación de cuerpo pesado, muy inquieto, sentimientos de inutilidad o culpa, capacidad disminuida para pensar o concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o idea suicida. Estos síntomas deben estar presentes casi todos los días durante al menos dos semanas y afectar de manera importante las actividades diarias. La responsable del programa de salud mental indicó que para confirmar el diagnóstico de depresión e identificar el nivel de gravedad, es necesario que un médico o especialista en salud mental lo identifiquen. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.